Y hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a un video más de Escrita Online 5 de la semana Hoy les traigo un truquito legalmente de ganar dinero infinito y ERP infinito para niveles bajos e intermedios Pero antes que nada les invito a suscribirse a este canal que ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores Casi a punto de llegar a los 1000 suscriptores Si eres nuevo en este canal y apenas estás viendo este video Te invito a suscribirte al canal, ok? Y activa la campanita de notificaciones, ok amigos? Yo les estaré dejando dos links en la descripción del video de este Una que es para Xbox One y otra para Play 4, ok? Y les recuerdo que hoy este mismo día voy a estar regalando el carro que está aquí en este video Que dice Regalando Chava Hoy este mismo día en punto de las 2pm hora México voy a estar regalando este coche, ok? Así que mándenme mensaje al GT que les dejé en ese video, ok? Entonces ahora vamos a ir con la actividad de Xbox One, ok? Siempre marquen la actividad antes de iniciar el juego, ok? Esta es con su cuenta de Social Club Entran y la marcan y ya después inician el juego Esta es la actividad de Play 4, ok? Lo mismo La de Play 4 y... Así que amigos, ahora empecemos con este video Aquí ya estamos en GT Online Aquí ya estamos en una sesión pública o en la sesión por invitación Como quieran ustedes, es lo mismo, ok? Aquí lo que van a hacer es presionar Start, ok? Nos vamos a ir a GT Online Actividades Nos vamos a ir a jugar Actividad Y jugar Marcadas Vamos a ir a Marcadas Entonces vamos a ir hasta donde dice Supervivencias, ok? Donde dice Supervivencias Hasta abajito Aquí Es la primera, ok? La de AFK solo AFK, esa mera Vamos a seleccionar esta que les dejé Esta para Equipos One, ok? Lo voy a dejar esa de AFK Vamos a seleccionar esta actividad Así que la iniciamos Ahora mismo Y pues amigos, aquí ya estamos en la actividad de RP Infinito y Dinero Infinito Aquí solamente le damos Iniciar así nada más Solitos Si ustedes tienen amigos también que son nivel bajo y los quieren invitar a esta actividad Los pueden invitar y les va a dar más RP y más dinero, ok? Pero si son solos, les va a dar una cierta cantidad, ok? Aquí empezamos solos Aquí no van a hacer absolutamente nada Absolutamente el nada del nada del nada No van a gastar ni una bala No van a gastar nada, nada, ok? Aquí esto se va a hacer totalmente solo Las soledades se van a hacer solitas, solitas Nada más que ustedes, les recuerdo que ustedes tienen que Pues mover el control poquito Porque si no lo mueven o no mueven el mando Lo va a sacar por inactividad, ok? Entonces les recuerdo que Entonces Manténganse ahí con el controlcito Y de repente muevanlo Como quieran las oleadas se van a hacer totalmente solas, ok? Ahorita van a ver que aquí la oleada 1 se está haciendo sola Solita, 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 solita Y después ya les va a decir que se completó Y después se van a ir a la segunda La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta Y así se va amigos Y hasta llegar al final les va a dar el dinero Y el RP, ok? Así que ahora nos vamos casi al final de esta oleada Para que vean cuánto dinero les va a dar Repentinamente Y pues que tal? Aquí ya estamos con la oleada 20 La oleada 20 La última oleada de esta actividad amigos Esta actividad la van a poder hacer repentinamente Repentinamente Una y otra la pueden repetir O si no, pues si no quieren estar ahí como chiles Ahí paradillos Pero en control más bien Sin hacer nada Pues pueden dejar con una liga O algo el control Para que se esté moviendo ahí cerquitas Y pues para que no lo saquen por inactividad, ok? Pero ya es decisión a ustedes Ahí es pedo, verdad? Ok, aquí ya completando la oleada 20 Les va a dar el dinero Y el RP Como yo soy nivel alto Pues a mí no me conviene mucho No me... Bueno, a los niveles altos No les conviene mucho Pero a los niveles bajos Si les conviene Les da dinerito Les da RP Y ustedes suben así de volada En fast Suben de volada de nivel Como ven Nos dieron casi 50 mil pesos Ok? Imagínense hacer esta unas cuantas veces Pues ya van a tener como unos 300 300 mil pesos Repentinamente Aquí ustedes le van a dar a repetir Y hacen lo mismo No van a hacer nada Nada Absolutamente nada Y van a estar generando dinero 47 mil 47 mil 47 mil Y así una y otra vez Así que yo me despido Yo soy Vixio Si no me conocen Pues ya me están conociendo Y suscríbanse a mi canal Que yo estaré subiendo videos Pues esta semana Y la otra Y la otra Así que Nos vemos No sé cuándo Y no sé cómo Y hasta la próxima Bye Bye